Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo. En esta ocasión lo que quiero enseñarte es lo que contiene una cajita que te enseñé hace pocos días en Instagram y que es esta. Esto que ves aquí es la Bodybox Fresh Start que ha enviado Bodybox este mes de enero. Contactaron conmigo por si quería participar. Así que ahora lo que voy a hacer en este mismo momento es abrir mi Bodybox Fresh Start y enseñarte los productos que contiene. Vamos allá. La caja, como puedes ver, es muy sencillita. Va precintada con una pegatina con el logo de Bodybox, que es el nombre de las letras. Y dentro, la Bodybox. Caja negra, recuadro en blanco, letras en blanco. Es un diseño muy sencillo. ¿Y qué contiene? Pues... ¡Tachán! En primer lugar, una nota de agradecimiento que por la parte de detrás contiene unos códigos exclusivos para comprar en la tienda de Bodybox. Y aquí lo que tengo es lo que incluye la Bodybox Fresh Start. 2014 ya ha acabado y ahora hay que mirar hacia adelante. 2015 se presenta con infinidad de novedades, proyectos y retos. Y todos aprovechamos para hacer propósitos que parece que el nuevo año nos da una segunda oportunidad de cumplir. No hay mejor momento para empezar de cero. Esta Bodybox es un homenaje a los nuevos comienzos. A la actitud de cambio positivo, a empezar de cero siempre con la ilusión y la esperanza de ser mejor. Además, cumplimos dos años. Así que prepárate porque para celebrarlo te hemos preparado una Bodybox impresionante con 5 productos full size de alta gama. 5 nuevos productos para renovar tu rutina de belleza y empezar a cuidarte como te mereces. ¡Feliz 2015 equipo Bodybox! Y por detrás, ahora, conforme vayamos viendo los productos, os voy leyendo todo lo que contiene. De la firma Keynes, un gel exfoliante de té rojo y mimosa. Es full size, son 225 mililitros y este es el formato. Gel exfoliante de cuerpo regenerador con ámbar y semilla de rosa mosqueta. El precio de este envase son 16,70 euros. De la firma Real Lash, serum para pestañas. También es full size, son 3 mililitros y el precio de este serum son 42 euros. De Ego Profesional, una barra de labios extreme, cuyo precio son 12,95 euros. De Skin Method, un tratamiento para senos, que son 100 mililitros y su precio son 26,50 euros. Y terminamos con el último producto que es de PFC Cosmetics y es este serum Pure Oxygen que contiene 30 mililitros y cuyo precio es de 24,50 euros. Esto es todo lo que contiene la Body Box Fresh Star que me parece que para empezar está bastante bien. No te pierdas el post relacionado con este vídeo porque en él vas a poder ver más imágenes y te voy a dejar más información de la que te he dado aquí sobre estos productos que contiene la Body Box Fresh Star. Así que ya sabes, sigue el enlace que te encontrarás en la cajita de información debajo de este vídeo y que te llevará como siempre a tu blog favorito que es www.negraflor.com Nos vemos pronto. ¡Gracias!